muy buenos días desde torrevieja con mucha sol estamos en playa del cura ahora mismo me llamo oksana timoquina comercial de la agencia inmobiliaria alegría en torrevieja y hoy os he preparado una vivienda una gran vivienda de 108 metros cuadrados dos dormitorios dos baños el complejo tiene piscina comunitaria parque de los niños y sauna con el precio de 159 mil euros hemos andado solamente 500 metros del punto donde hemos empezado el vídeo de la playa del cura y el complejo está detrás el complejo el año de construcción del complejo 2014 la área nuestra se llama habaneras es una área tranquila pero con todos los servicios a su alrededor tenemos el supermercado con zoom a unos 100 metros de aquí la farmacia 150 metros de aquí centro de salud la loma y un colegio a unos 300 metros de aquí en nuestra vivienda está situada en una planta baja vamos a verla como os he comentado antes tenemos aquí en la piscina con agua salada un parque infantil tenemos también la sauna y un pequeño gimnasio estamos dentro de nuestra vivienda esta es la terraza cristalada tiene unos 17 metros cuadrados y está dividida en un en un área de recibidor y aquí hay un área de descanso pasamos a la vivienda nada más entrar tenemos el recibidor un pequeño armario para colgar su ropa la puerta es de seguridad y nuestra casa cocina es muy amplia muy luminosa muy bonita tiene mucho espacio para trabajar los electrodomésticos en los muebles son de mucha calidad el salón me encanta todo decoración los muebles cada detalle me encanta es muy luminoso tiene dos áreas la área de comedor y también la área de estar también es luminoso porque tiene una ventana panorámica hasta el techo con salida a un pequeño balcón abierto la vivienda está dotada de aire acondicionado por conducto frío calor y está instalada en toda la casa aquí tenemos el baño completo con la cabina de ducha está en perfecto estado y el dormitorio juvenil dormitorio juvenil un buen tamaño caben perfectamente dos camas de 90 y queda mucho espacio tenemos aquí un armario y esta ventana que nos lleva a la terraza cristalada nuestro dormitorio principal de matrimonio tiene su propio baño con cabina de ducha y está en perfecto estado como nuevo mirad qué tamaño de dormitorio es enorme mirad cabe perfectamente una cama de matrimonio dos mesillas el armario excepcional con dos secciones o sea impresionante aquí tenemos la ventana que da a la calle que va a haber mucha luz en resumidas cuentas hoy hemos visto una magnífica vivienda en planta baja dos dormitorios dos terrazas dos baños plaza de parking incluida en el precio en un magnífico complejo cerrado con piscina comunitaria sauna un parque infantil un pequeño gimnasio y área de barbacoa comunitaria por el magnífico precio de 159 mil euros los gastos de mantenimiento 930 euros al año dos cosas vivienda y plaza de garaje comunidad y unos 400 euros al año dos cosas vivienda y la plaza de garaje con mucho gusto con vosotros ha estado oksana timoquina comercial de la agencia inmobiliaria alegría en torrevieja si la vivienda os ha gustado por favor contactad conmigo si os urge vender su vivienda o tenéis cualquier otra petición por favor contactad conmigo hasta el próximo vídeo adiós